Atención con lo siguiente. Para esta hora está contemplada la revisión de medidas cautelares del alcalde de Recoleta Daniel Jado, una vez más. Quien se encuentra, además, de cumpleaños. Mire, Francisco Valenzuela, el hombre que ha seguido esta noticia. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Francesco y a todos quienes ven en esta edición de Teletres en Vivo, muy buenos días. Tengo, no sé si decir necesariamente malas noticias, pero son noticias distintas las que estábamos conversando. No va a haber audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Porque lo que iba a ocurrir hoy día era que iba a haber una revisión de medidas cautelares reales, es distinto a las cautelares personales. Básicamente es un congelamiento de bienes. Finalmente, la jueza que iba a tomar esta audiencia, el tercer juzgado de garantía, Judith Guzmán, si mal no recuerdo su nombre, ella ya había revisado algunas de las otras múltiples causas que han visto en este tribunal vinculadas al alcalde. Recordemos que no solamente está el caso del que estamos hablando, Francesco, Cuachifar, la asociación de farmacias populares, sino que también está el tema de luminarias. Entiendo que es otro tribunal. Pero también está, por ejemplo, lo que pasaba con uno de los edificios, o los estacionamientos. En el fondo, hay muchas causas judiciales, en general en el mundo, que se ve en el mundo municipal, respecto de distintos alcaldes. Entonces, en este caso, que la jueza ya ha visto o ha pronunciado resoluciones respecto de uno u otro lado en alguna de estas otras causas, por lo que ella decidió inhabilitarse en esta audiencia. Por tanto, van a fijar nuevo día y hora. Por tanto, por eso es que la prensa que está atrás mío en las imágenes de Francisco Gallego no ha podido ingresar, no hemos podido ingresar, porque básicamente la audiencia que estaba esperada para hoy día, cumpleaños, si es que no cuento mal, 57 del alcalde Daniel Jaue, no se va a realizar. Va a quedar para otro día. Y solamente para concluir, finalmente lo que busca el abogado de Best Quality, Mario Vargas, es que se congelen los bienes, como hablábamos al inicio de este despacho, que corresponden a un automóvil, y cinco propiedades entre departamentos y casas. Pero finalmente, como te comentaba, por una razón estrictamente de procedimiento, y la jueza en un acto de transparencia, planteó su inhabilitación, por tanto, en el instante atrás mío, están discutiendo una nueva fecha y hora para esta audiencia. Dime, Chesco. No, simplemente, bueno, literalmente como periodistas nos quedamos con cuello, porque esperábamos otra cosa, pero de todas maneras, dentro de poco también... Yo tengo que ver en cuello. Sí, tal cual. Pero dentro de poco se debieran revisar las cautelares que sí tienen un mayor nivel de preocupación, que tienen que ver con la libertad o no del alcalde, ¿no? No le queda mucho para eso tampoco. Efectivamente. No veo al abogado Ramón Sepúlveda, que está acá, quien debe hacer esta solicitud de revisión de medidas cautelares, y que, ojo, antes de que tenga que entregar, porque me está retando la editora, una pequeña pindurita, una pequeña sorpresa, porque se está preparando la llegada de un nuevo abogado al equipo de defensa, Daniel Jauber. Aparecía anoche, por una nota de Catalina Batarse la Tercera, y información que también tenemos nosotros, que debía haberse concretado hoy día, un patrocinio de poder donde probablemente, según te entendemos, sería Juan Carlos Manríquez, abogado del caso del ex teniente Ojeda, abogado del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, abogado de Karina Oliva, entre otros múltiples casos, y son novedades que vamos a estar entregando en el resto de nuestros informativos, y por cierto, en las otras ediciones de Tele13. Bien, Pancho, muchísimas gracias por el despacho. Claro, se refuerza la defensa del alcalde en el día de su cumpleaños. Que te vaya muy bien.